Look at all this. Es loco, ¿no? ¡Legty! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Homoste, Rico! ¿Cómo am I doing? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡I got a group to the entrance! ¡Send someone to extract them! ¡Listo! Extraction inbound. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acknowledge! ¡Montane for shoot! ¡Laya! ¡Alzai! ¡Alzai! ¡Montane for shoot! ¡FIRE! ¡Suscríbete! ¡CAMONT! ¡CAMONT! ¡Change expanda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡We owe you so much! ¡Later! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dr. Morgan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Easy! 최고. ¡Suscríbete! 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 ¡Se produce una de ¡Mierda! ¡Another bridge! ¡I've got this! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Target last known position was on site! ¡Stand by! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡That was a bullet! ¡Look out! ¡Suscríbete! 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 ¡Los hogares! ¡Suscríbete al canal! ¡Evac inbound! ¡Hey Rico! ¡This is a real revolution! ¿Sí o no? ¡That's the idea! ¡Good work, people! ¡No further contact! ¡All units, stay alert! ¡Suscríbete al canal! Back to your posts. Tired. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!